Mare Mare hazle cosquillas a Brian Rápido Ok Deja que te hagas cosquillas Jale cosquillas No, le culo no En el puche, en el pescozo, en la oreja Abráfalo pues Súbetele Súbetele, súbetele Otra vez, otra vez Vale, te voy a dar Te voy a dar a los dos ¿Estás grande? No, si puedes Ándale Ándale, mija Si no, no te llevo a la fiesta Y no te doy la dora Uy, humores ¡No te doy la fiesta! ¡No te doy la fiesta! ¡No te doy la fiesta!